Estamos en vivo desde el departamento de iCarly 3, 1, 2, 1, we're already live So, Raza, Raza de Sesiones 503 Ya saben, hoy día estamos back to back Hace ratito, hace un tiempo entrevistamos a Johnny Can Y hoy día tengo a este productor, promotor, músico de la era de Long Beach También de Los Ángeles, también ahí pónganle el pinche slash Y vamos a hablar de su historia, de quién es, qué es lo que hace, de dónde viene, a qué se dedica Y ser José Soto aquí, presente Muchas gracias por venir y por estar aquí en Sesiones 503 aquí con Eri Crux al control Saludos, compa Eri, saludos a toda la gente que nos mira, nos apoya Gracias por la oportunidad Que tenemos muchos años aquí echándole ganas en la música Y muchas gracias por dejarme aquí en este espacio Aquí, este, queremos hablar un poquito de ti, José Queremos saber de dónde vienes, qué es lo que te dedicas a hacer Este, cuánto tiempo llevas aquí en esta plataforma digital Que le llamamos Facebook Yo tengo aquí desde los tiempos de MySpace Cuando la gente todavía usaba MySpace para hacer música, para promoverse En esos tiempos teníamos una banda que se llamaba Animas Y con la música Animas tocábamos punk, metal, un poquito de todo, ¿no? Y luego teníamos otra banda que se llamaba Orquestra de Muertos Tocábamos más como rock en español ahí con unas bandas por ahí So, crecí como en los tiempos de como el rock en español, del punk, del metal Cuando todavía habían discos con diferentes bandas juntas en el disco Y a la gente les gustaba comprarlos en Downtown LA Sí, un copilado Sí, ibas a Downtown LA y recuperabas un copilado Ahí tenía todas las bandas que eran como lo más reciente, lo más perro Y decías, guau, que poner esta madre para ver lo que está pasando Entonces, ya ves el tiempo de Pastilla, Mario Fatal, Vio Amalpache Vio a Radio Caos, a todo lo que es el rock en español Y no, todas esas bandas bien chingonas, ¿no? El tiempo de bailar, de salir al party y andar de fiesta Ahí está, así que, también este, para toda la gente que no lo conoce Él es un productor muy ya, este, reconocido aquí en la área de Los Ángeles Él se dedicaba a hacer, no sé si todavía la maneja, a lo mejor todavía tiene la página De Tocadalive.com, este, también Platícanos un poquito de este proyecto, ¿cómo nació este proyecto? Ok, era, hace mucho tiempo, decidí tirar un evento en una placita Y fui a la, con esa gente y les dije, ¿sabes qué? Aquí está bien chido, ¿cómo se llama la placita? Ah, la Alameda, la Alameda Y, ah, y le dije, ¿sabes qué? Estaría chido aquí tener un evento de música Y le dije, le convencí a los pinches, a la gente que estaba ahí en, en, en cargo Y me dijeron, pues sí, pues no hay nadie en Gino, para que se acerque a la gente Y, ah, y, y de ahí empecé a contactar a la gente online Y, y te conocí a ti Y me mandé su mensaje, eh, you know, yo, yo también promuevo, tengo bandas Y, y gracias a, a Soraya, todo esto pasó, o sea, él conectó bandas, yo conecté el sonido Y de repente teníamos tocada fest, tocada, tocada live fest, la tocada fest Y, y de ahí cada año decidimos empezar a tirar eventos, ¿verdad? Tocada fest Sí, duró hasta, casi, casi, después de eso, en 2015 creo que se cortó Pero toda la banda de este fue uno de las, de, de los live streamings que, que empezamos a hacer Porque, bueno, en ese tiempo no se llamaba live streaming, pero Pero, este, teléfonos antes Apenas, este, estamos haciendo todavía adaptaciones del, del iPhone Creo que grabaste con un iPhone, ¿no? Sí, sí, luego lo editamos Luego lo editaban y, y pinche gráficos acá todos, pinche pixelados y todo ese pedo Pero es, es lo que, hace 10 años había, es la tecnología que teníamos hace 10 años Este, tuvimos la oportunidad de, de hacer esas tocadas Y, y de, de ser una de las primeras bandas de que Si no, 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 no necesitaba ser tan famoso para ser entrevistadas Ese proyecto que teníamos como el reporguero Que nació ahí en el, nació en la mera, en la mera Flores, en la mera, ahí nació el reporguero Lo que viene siendo, no se llamaba Serenity Blocks Siempre pensamos como el reporguero Porque, pues, estamos desde el guero, reportando Entonces, ahí, ya, hacemos nuestros pininos Ahí, fue, fue, creo que fue uno de mis primeros canales de, de YouTube Que participé, porque ya tenía los míos independientemente Como tú dices, MySpace, en, en YouTube Ese no se llamaban bloggers en ese tiempo No se llamaban YouTubers No había, no había videoblogs, estaba Podcast, no sé, esa prim propia palabra era Era, no sé, no, todavía no estaba formulada Pero si era, creo que uno de los primeros programas Que empezábamos a ver También RockDogsTV, también participé ahí En RockDogsTV, también ese, tuve varios Es que hubo un tiempo donde la gente ya no usaba MySpace Y se metió a Facebook Y ya en Facebook, ahí estábamos nosotros chingándole Más pegados Con Soraya Productions Y luego también nos íbamos a entrevistar En los eventos, ¿verdad? Saludos a Libertadores Nos invitaron a Cena de Esqueletos En el dos mil Creo que en dos mil doce, ahí entrevistamos a Los Caché Entrevistamos a Libertadores, a Los Caché A Rascahuele Rascahuele casi no había entrevistas Y nosotros fuimos uno de los primeros que empezamos Ahí entrevistar a Rascahuele A Libertadores Ese día estuvo bien chido Fue muy padre porque No había medios de comunicación en ese tiempo Nosotros éramos unos medios de comunicación alterna Pirata Yo ahí con mi camarita ahí grabando todo Y el compadre con el micrófono entrevistando a toda la gente Un micrófono bien grande No como ese que está bien bonito Ahorita ya estamos a otro pedo ¿Verdad? Eddie Pero se mira como Freddy Y el desgraciado Y la neta La neta es chido De relatar todo este tiempo Ya tenía ganas de hacerte una entrevista en vivo Este, para que miren el crossover De tú filmarme A estar dentro de una producción Como lo que decimos Del Chavo aquí Este No, y para toda la gente Que no Que no confiaba Que no sabe qué pedo Ahorita ya es el tiempo De unirnos De juntarnos Antes A la gente le gustaba Que Segregación Segregación De que no Ahorita es tiempo de juntarnos De ayudarnos unos a otros bandas Porque Hay muchas bandas Que todavía tocan Hay mucha gente Que todavía hace música Y saben que Ahorita quieren apagarnos Los racistas quieren apagarnos Quieren que no nos juntemos Quieren que no No sigamos creciendo Y hay que seguir creciendo Y unirnos Porque si no Vamos a seguir perdiendo todos También me gustaría Saber Cómo llegas a Heavenly Trip to Hell De estar en Animas Y estar en esa banda De rock en español Cómo llegas tú A esa banda Porque es un hardcore pesado Es muy diferente Al punk que tú tocabas Tú como baterista Este Qué te dijeron Hey Kyle Era una práctica O ya te habían mirado Todo el área De alrededor So Animas Tenía 15 años Ya tocando Y Heavenly Trip to Hell Ya tiene 20 Ya había más Wow So ellos empezaron Antes de nosotros En Long Beach Y Heavenly Trip to Hell Ya tiene unos 3 4 álbumes Que sacaron Ellos ya habían tocado Con Con Transmetal Ya habían tocado Con Con muchas bandas grandes Con Body Count Con Diferentes diversos Genres So Por eso Su música es metal Electrónica Pero influenciada Con Cyberpunk Con Punk Y Y Animas Tiene un poquito de punk Y más como Street Metal So Yo creciendo en Long Beach Yo los veía ellos tocar Y Yo dije Sabes que yo Voy a hacer mi banda Y yo hice Animas Y entre ellos Y nosotros Ahí hacemos Eventos juntos De Animas Y Heavenly Trip to Hell Y ya después Tocamos en el Valk 350 Tocamos en D Piazza Tocamos en Muchos lugares juntos Llegamos a tocar En muchos lugares Un día El vocalista Gerardo Gerardo So Gerardo Me dijo ¿Sabes que compa? ¿Por qué no te juntas Con nosotros Si nos Hacemos una banda? Tú como baterista Y nosotros Como músicos Y así Para que Para que siga Todo esto vivo Porque ya en esos tiempos Ya El metal El ska Ya todo estaba bajando Ya la gente Nomás quería ver Puro pop Puro banda Como de De hace 10 años Que todavía toca la música De hace 10 años O sea que No 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 Pero Dije ¿Sabes que? ¿Por qué no hago más ruido Aca con nuestros medios? Y después A rato Si queremos Nos juntamos Y hacemos más ruido Todos juntos Claro Empecé Por sí Me invitaron Una práctica Y me dijeron ¿Sabes qué? Me gusta Pero Tu batería Como que Está muy vieja Fuck No Pearl ¿Querés que Tocas Excel Es que Cuando ibas a tocar En Hollywood Cuando ibas a tocar En el whisky No Puede ser Todo No Puedes traer Basura Ahí Y lo que suena Es como basura Allí es la quimera de todos los pinches rupus de rock. Sí, güey. I Gangster Rose estuvo ahí en el strip. El mismo strip que tú pasas ahí. Key Club ahí se pasaba. Haz de cuenta, güey. Haz de cuenta mis símbolos todos bien quebrados. Y ahí haciendo ruido. No, güey. Le voy a decir que estaba afinado en B-flat. Es que lo que pasa es que yo tocó punk. No, güey. No, güey. No, güey. Yo tengo que estar en un pinche gear ching. Lo que pasa es que vale, güey. No. So, güey, me compré una batería. Invertí en mí mismo. Y eso es lo que tiene que aprender la gente que está en la música. Si no lo sabremos nosotros. Ya, invertir en ti mismo. Mete dinero en ti mismo, en tu pasión, en tu arte. Para que refleje lo que eres. Se va a ver claro. Y más aparte la gente. Es como cuando tú ves una pintura. Tú la compras por como se mira. No porque el precio o lo que sea. O sea, el arte se va a comprar por sí mismo. No tienes que venderlo. So, empecé a hacer ganas. Y los compas me ayudaron ahí. Ya tenemos un álbum que se llama Time to Riot. Wow. Ahí que salió el otro año. Time to Riot está influenciado por las calles. Tiene lírica como punk, ¿verdad? Anti-gobierno, anti-todo la corrupción que estamos viendo ahorita. En todas las marquetas, todo corruptivo. Toda la gente pobre y toda la gente rica. Y la gente no puede ahorita, ¿no? Hacer nada de ahorita. Pero cuando estabas antes allí, ¿empezaste con ellos como qué? ¿El 2012? ¿Con ellos o el 2013? Ya tengo con ellos, fuck. Porque me acuerdo cuando íbamos a hacer Road Dogg TV y empezaste a salir en el video. Sí, cierto. En ese video. Ya. Y tuvieron muchos, ¿sabes qué? Tuvieron diferentes bateristas. Ya tienen muchos bateristas porque tienen 20 años. Tienen muchos músicos que salieron y entraron. Pero yo tengo ya mucho tiempo ayudándoles. Y ya cuando me necesitan ahí estoy, ahí estoy con mi ánimas o estoy produciendo, grabando. Porque también te fuiste con Luzbel de Gira, ¿verdad? Y no es fácil lo que es a... Andar de Gira, de vivir. Porque me imagino, al estar aquí, estamos aquí, estamos a una hora. Como tú te ibas a tocar al Chiquitur, tú sabes que vas a regresar a tu casa en una hora. O dos. O ya, ya. Y sabes que vas a bajar y vas a llegar a tu cantor. Y si no, va a ser un onliner. Va a ser toda la noche ahí. Ah, bueno. Ajá, ajá. Vas de tour con ellos. ¿Qué diferencia es irte en tour? Sí, mira, tocábamos en Chicago y de repente estábamos tocando y luego ya estábamos comiendo. Y vámonos al avión que vamos a la siguiente ciudad que mañana tocamos en New York. Fierro. Y allá en New York ya estaba, ya estaba el Aragán. Y no, y yo, que vamos a ir mañana. La Castañeda. La Castañeda. Ahora vamos a ir, que para allá, para New Jersey. ¿Con quién? Pues allá va a estar Leprosy. Ok, Fierro, vamos a tocar allá. Ok, entonces vamos para Atlanta. ¿Por qué? Porque vamos allá a tocar otra vez con el Aragán. Oh, wow. O sea que ya cuando estás en gira, estás en gira, güey. Ya no hay, ya no hay parón. Ya no, ya no hay parón. Ya, ya es de que. Ah, tengo sueño. Oye, güey, güey, estaba en, estaba en, en, en Atlanta, güey. Ajá. Y estaba en el hotel, güey. Y de repente sale el compa de Bostick. Eh, ¿qué onda, compa de Bostick? Banda Bostick, eh. Andan de gira, sí, van a tocar a ustedes. O allá, juntos acá. O sea que. Una hermandad que hay. Sí, güey, sí, entre los músicos. O sea que hay un, hay una, yo aprendí andando con Luzbel, con Wizard, el tener un librito negro de todas las conexiones. Aprendí que hay una, hay una rutina, hay una ruta que se sigue. Y gracias a estas bandas, gracias a Luzbel, gracias a Lepros y gracias a Laragán, todas esas bandas a, 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 a. Transmetal. SectaCore, a Matamosca, a, 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 a. Chencha. Chencha, Panteón Rococó, todas las grandes, las bandas a Chencha. Hay una rutina que se sigue para que las bandas puedan seguir desde aquí hasta, hasta Texas, de Texas a Atlanta, de Atlanta a New York, de New York a New Jersey, de New Jersey a, a Chicago, de Chicago a Minnesota. Regresas acá a Denver y ya te puedes venir a Las Vegas. Hay una rutina. Y, y si no fuera por estas bandas, la gente no podría ir de gira. Claro. Porque si no, estos lugares no se mantienen vivos. Ellos hicieron su propio, es un trabajo de hormiga. Eso, güey. Es un trabajo de hormiga. Y, y, y tú no sabes hasta que estás de gira. Oh, o sea que estas, estos son los, el, 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 el Aragón acá, vamos a sacar en el Far West acá. Y son lugares que ya son famosos porque siempre van las bandas ahí porque están. Que la raza ya está que hay movimiento. Porque están manteniendo las, las bandas, estos lugares vivos. Claro. Y en estos lugares, como hay lugares donde la, la, la populación es tan baja de latinos que solo van 300, 400 gentes. Pero va a ser un evento de 20 mil dólares. Claro. O sea que, a veces no se paga por el evento, pero es para mantener el lugar vivo. Ajá. Para que la gente sea latina de diferentes lugares, que si eres puertorriqueño, que es de acá, por una carga, toda la gente se junta para, para estar de party como latinos. Sí. Como gente raza. Pues yo digo que cuando hacen giras, yo creo que lo que, los targetings de ellos es, tú sabes, Washington, Nueva York, Chicago, Florida. Este, yo, yo nunca he mirado que diga, ¿sabes qué? Que vamos a ir a Tennessee. O vamos a ir a, vamos a ir a, vamos a ir a South Carolina. Ajá. Vamos a ir a South Carolina, güey. A nosotros nos tocó eso, güey. A, 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 a Wizard le gustaba ir a nuevos lugares, entonces no había tanta raza para poder elaborarlos, para poder crecerlos. Sí. Íbamos a lugares, güey, donde, donde había solo 30 personas, pero eran los, los más fieles gentes. Sí, que, que ya tenían tiempo de estar aquí. Cantaban las canciones, güey, y todo. De mirar el álbum nomás, imagínate, nosotros tenemos tantas alternativas, que nosotros vivimos en Los Ángeles, que es como un segundo México. Ya. Que nosotros, este, no extrañamos eso, porque si viviéramos. Hay un montón de música aquí, un montón de música. En Montana. Sí. Si viviéramos en Montana, que es una población bien baja, como en Alaska, que es la misma ocasión de popularización, es si tú dices, ¿sabes qué? Va a venir Uriza, y tú vives, que te chingas su madre para allá de Montana, vas a ir a verlo. Vas a ir a verlo. Cuando fuimos a Atlanta, güey, vieron como unas 2, 3 mil personas. De otro lado. Que nunca vieron, nunca se ha visto un lugar, ajá. Y me acuerdo que hicimos un salado total ahí del Far West, y, y solo bandas como de corrido, solo bandas como. Más popular. Otro tipo, otro tipo de músicas, llena de lugares así. Eso, eso se les hizo muy raro y muy, muy bonito ver que Luzbel y Aragán juntaran tanta gente en un lugar. ¿Por qué? Porque se vieron de todos lados, ¿no? Y, y cada quien tiene su opinión, de que la música, de que la otra. Toda la gente le echamos ganas, güey. Cuando andamos ahí de gira, no es de andar de, de babosa, es andar de, de, de hacer música, de, de hacer que la gente te sienta bien. El mejor show. Sí. Porque ellos pagan, ellos pagan por, por verlos. Un buen tiempo, ¿no? Cuando, cuando estás practicando, cuando yo practico, yo estoy pensando, ok, cuando yo esté en el escenario, yo voy a estar así un chingo de gente, para estar preparado. Porque si no, ¿cuándo, cuándo vas a estar así? Nunca. Nunca. Y no sé si se va a repetir. Tú te estás preparando para un, un bar, you know, no sé, un, un, un bar. Si los bars, una gente le, le mete uno el alma, imagínate ver 30,000 personas conectadas o conectarse con ellos. Cuando fuimos, era, so, fuimos a, a Atlanta y eran un bar con morenos, chinos, latinos, güeros, todo tipo de gente y toda la gente le gustaba el, el metal, ¿no? Sí. So, ahí estaba Luzbel tocando y, y luego dijimos, ok, pues nos tenemos que regresar porque tenemos que tocar el Pulpo Fest, tocamos el Pulpo Fest fue con SectaCore, con Patio Rococo, con, ah, Transmetal, ah, tocó el Aragán y tocó, tocó, tocó Luzbel. So, me tuve que regresar en el avión, yo tenía apenas, ¿qué era? 2007, ¿verdad? Tenía apenas 21 años. Wow. So, 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 porque ya tenía 21 ya podía volar, pa' atrás, so, ya, ya me regresé solo, ya cuando tocamos acá eran como unas fácil 6, 7 mil personas enfrente del LA Sports y venimos aquí a practicar, aquí en nuestros estudios, ah, con unas bandas y luego el próximo día fuimos a tocar y tocamos con Rafa, con, con Wizard, y. Transmetal, ¿no? Entonces también estaba. Ahí estaba Transmetal, ajá, también. Es una hermandad, yo creo que Luzbel Transmetal y Leprosi, ¿no? Es como, 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 casi, casi que ver a la misma, o una familia, ¿no? Sí, pues, este, este Rafa toco con todos, o todos nos conocemos. Es profecía, ¿verdad? Es pinche máscara, lo sé. Hazte cuenta que es un B-Side, un B-Side en profecía. Fíjate, fíjate, después de que, después de que yo, de esa gira, yo ya me quedé aquí y le seguí chingando con Animus, porque yo quería armar algo con Animus, que sea, tocar a todo ese cagadero, fue lo que salió después. Entonces, ellos se fueron y, y se metió el vato de Leprosi, el baterista, el compa, ah, 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 ¿cómo se llama? El compa que tocó con Leprosi, se metió a tocar con Luzbel y se fueron de gira. O sea, que como tú dices, es una visada, o sea, es, 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 sí, ¿no? Sí, pues, porque yo he mirado, ¿te acuerdas? Cuando, cuando Luzbel y Transmetal tocaban, pues, ya, los hermanos partidas se presentaban, se presentaban los, los, los drummers. Hazte cuenta que estás mirando a Pichy So Fly, un Sepultura y miras a Max Calavera y todos juntos. Ey, wey, somos del barrio ya de Brasil, una rolita ahí juntos, ¿no? Saludos al compa Máscara, saludos a toda la gente. Al Freddy Contreras, que también vamos a tener una entrevista con ellos, fíjate, con, 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 con Rafak y con este, con el Freddy que también, el Freddy también tenemos, tenemos una historia muy grande, yo y el Freddy que fuimos una, uno de los primeros, este, fanboys que lo seguíamos, a todos lados lo seguíamos al Pichy Freddy porque a mí se me hacía imposible ver una banda de metal en español en ese tiempo del 2099, porque tú sabes, crecimos oyendo en inglés todo y mirabas a Profecía que se llamaba Profecía en ese tiempo y decías, wow, o sea, esa banda me está hablando a mí y dio los covers de. No, la música de Empezada, wey, en Perra, wey. De Profecía que tenía. La música de Empezada, wey, en Perra, wey. No, miraba los bajos de siete cuerdas y las guitarras, las guitarras de, de nueve, a was like, what? ¿Fue una guitarra de nueve, de siete? Esos, ellos nomás, ellos nomás lo sacaban, sí, para, para bajar el sonido, la octava y, y la neta es chido, es cienso saber de, de, de todo de, lo que haces, que lo que has hecho y con, hasta donde has llegado, ahora, cuéntame lo que, ahora tu etapa de productora en Wonder Studios, que, que, es algo que, que yo, 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 pues tú sabes mi, mi sentido acerca de, de la regional mexicana, no es algo que yo apoyo, este, tú llegas allí haciendo ese desmadre, esos músicos que con los que, con los que estás, este, qué pedo, wey, esos weyes agarran la guitarra y parece que están oyendo a Led Zeppelin, pero están, es una, están tocando un, ah, corrido alterado, o no sé, o no sé cómo se llama ahorita, el estilo, ah, y, ah, cerreño, no sé qué sea, como músicos, hay una conexión muy grande, que cuando tú estás en un cuarto con un músico y están tocando algo, tú lo puedes escuchar, y, no, este wey es músico, simón, gasto, cuando, hace mucho, cuando yo estaba con Julián haciendo Arcafest, cuando estaba con Julián, que hicimos el, el knitting factory, que hicimos el, el Krita USA, que tuvimos en el knitting factory antes de que se cerró, hace mucho en los tiempos teníamos un estudio que se llamaba Arca Studios, y de ahí también hicimos el evento en el Roxy, donde tuvimos a, a Javier Batiz, tuvimos como presentador, tuvimos a, a, a Chencha, tuvimos a, a todas esas bandas, son esos tiempos yo me juntaba en ese estudio y de, de ahí producíamos, y de ahí salí yo con tocada, y tocada fest, de ahí salí yo, porque de ahí yo, yo estaba produciendo cosas, y yo dice, ¿sabes qué?, voy a hacer un nombre para, para mis producciones, y yo empecé a tocar a live.com, ¿verdad?, so, so, ya de ahí me fui, porque hicimos un evento y, y agarré mi feria y, y estudié producción, producción de televisión, producción de videos, producción, de todo eso, so, so, ya de morro estudié, y, y ya después regresé, y dije, ¿sabes qué?, pues aquí este estudio todavía está ahí, hay que, hay que ver quién está ahí, y, y ahí fue cuando, a, conocí a, al compa Bundes, y, y me dijo, oh, tú, ¿a qué te dedicas?, y le dije, pues yo grabo, y no, y ahí, y ahí yo, yo tenía mis amigos que, que eran de Atracción 420, que es el, el compa Marito, y el compa Julio, y ellos tocan, tocaban con muchos grupos grandes, como Jenny Rivera, y toda esa gente, y, ¿no?, diferentes tipos de estilos, pero, pero en realidad todo es música, y, y la pasión por estar en el escenario, y, y presentar un buen show en frente a la gente, y, y, y de veras ganar, y no, porque la gente, en diferentes géneros, no se gana tanto, como, yo me acuerdo tocar con ánimas en un backyard, y no, 100 dólares, y no, y, 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 y a comparación ahora, yo voy y grabo una canción, y, y gano el doble, o algo, y no, ya no, ya no es lo mismo, pero, por la pasión de la música, es por lo que se hace, ¿no?, no por, por el dinero. Entonces, eso fue la transición que ya quise hacer del rock, al, ya regional mexicano, es, bueno, tanto por, por dinero, o fue, fue también, o por musicalmente también. Cuando, cuando hicimos el, el tocada fest en el skatepark, ya de ahí, ya, ya decidí a dedicar mi energía a hacer, a otras cosas, ajá, porque, porque yo grababa, y yo siempre he grabado, y, y eso es lo que estudié, eso dije, ¿por qué no hacer videos musicales?, ¿por qué no hacer producción?, y, en Wunder Studios hacemos videos en vivo de las bandas, Wunder Enterprise Studio, ¿verdad?, Wunder Enterprises Inc., es la corporación, y, y esa Wunder Studios es el, el estudio, y ahí grabamos todo tipo de música, no más que nos ha acercado los, los del SK, nos ha acercado a los demás gentes, pero. Oh, invítanos, invítanos ahorita, aquí estamos el productor, el productor, mira, el productor es de Matamoscas, este, tocan diferentes bandas, créeme que sus bandas quieren ir. Ok, no quiera, ah, tenemos un estudio, donde grabamos videos en vivo, toda la gente que quiera ir, todas las bandas que, que, que necesiten ayuda produciendo su música, ah, se llama Wunder Studios, encuéntrenlo en, en el Instagram, Wunder Studios, ah, producimos todo tipo de música, pero ahorita lo que está pegando es lo del cierreño, y, y, el cierreño es como lo que viene siendo la nueva, la nueva ola de, de corridos, antes corridos era con la batería, y con el acordeón, y haciendo un montón de ruido, y, y hablaban de, de diferentes cosas, ahora, ahora el, el cierreño ya habla de lo, concurrente, de lo que está pasando ahorita. Actualización. Es, Morros hablando de lo que le está pasando con, con la policía, lo que está pasando la, lo que, en su vida, you know, so ya es, es otra etapa, y la música ya es más calmada, ya no más es, es dos guitarras, un requinto, o, 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 pero tocan como si, están requintando toda la canción. Ajá, ajá. Y este, como te digo, ahorita salió eso de que se oyen como un pinche Jimmy Page, esos cabrón, o sea, no es como... De eso se trata. Se trata de... Innovar. De innovar y más aparte de que te guste. Hay mucha música que los morros producen nomás para producir, nomás para, oh, si pega esto, para hacer feria. Y como te dije, desde el principio no se trata de eso, trata de que lo hagas por la pasión para que la gente lo escuche. Ajá. Y así la gente lo escucha y le gusta, lo va a comprar por sí mismo, va a querer a ver tocar, va a querer ir a comprar tu mercancía cuando estás ahí tocando. So, ahí en Mundo Studios, ahí ofrecemos toda su producción, tenemos una web donde tenemos mercancía y tenemos distribución por todo el internet, podemos sacar música y quiero invitar a toda la gente, toda la gente de ska, de punk, de metal. If you guys wanna produce, wanna do some shit, let's get it, let's make this money, let's produce, put this music out there, you know, right here for you, fucking Mundo Studios también llevar una banda y ver este, si podemos hacer un, un brother programa ahí. Y está chido, la verdad, y muchas gracias, la verdad, por, por, por tenernos y, y tenernos tanto tiempo en tu página, porque hay mucha gente que no sabe de dónde salí, salí de su página de tocar live, este, como lo mismo que salí del live, el AM radio, que ya no, la gente ya no sabe ni qué es eso. Ya se olvidaron. Esa madre es el dinosaurio. Es como gasolina ahorita, esa madre está petificado, ya está petificado. Así que muchas gracias a toda la gente de, de Facebook, de Instagram, a la gente que quiera ver esto, pueden ir a su página de, de animas, heavily treated to help, Wound Studios, y dónde más te podemos encontrar. Me pueden encontrar en Instagram, J Mastering, J Mastering, J Mastering, J Mastering, J Mastering, J Mastering. Y ahí tengo toda la música que, que grabo, ahí lo pongo, y la gente puede, puede escuchar lo que tenemos ahí, pero, sigan la página de Heavenly Trip to Hell, y busquen a Heavenly Trip to Hell para ver mi música, y yo toco la batería, y están los álbumes, y está todo lo que, lo que producimos. Así que ya saben, Heavenly Trip to Help, L Animas, Wound Studios, aquí José Soto estuvo en sesiones 503, L Cruxel Control, Un aplauso! Un aplauso! Un aplauso! A ail. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!